Te esperamos en Me Gusta Santa Fe 278. Les recordamos que en nuestro local Me Gusta continuamos esta semana con la promoción de las camisas clásicas de colores en talles 1 y 2 y en blancas talles 1, 2 y 3. Esos son los talles que tenemos en esta semana. La oferta de las camisas es la siguiente, las de color 2 por 100 pesos y las blancas 2 por 120 pesos. Sí, te esperamos aquí. Me Gusta Santa Fe 278. Te recomendamos estas hermosas remeras, 3 por 100 pesos. Sí, escuchaste bien, 3 remeras, 3 por 100 pesos. Te esperamos con la oferta de esta semana. Variedad de pantalones, variedad de colores, todos los pantalones a 2 por 150 pesos. Recuérdenlo, todos los talles, todos los colores. Pantalones clásicos, azul, gris, negro, todo de mujer a 100 pesos. Y mucha ropa más para mostrarte en este local. Como esta malla, hay muchos modelos más, todos en talles especiales, variedad de colores y de modelos. Increíble. Si te gusta, vení aquí. Me Gusta Santa Fe 278.